seguir luchando pero cuando pues que no es fácil es que es una mafia y no quieren no quieren dejar de robar pero ya ustedes también claro que el voto no y se dejan engañar les entregan este despensas o le compran el voto esperando aquí a la plaza cuál es ahí estuvimos en la tarde sobre la renta sobre muchas cosas se está yendo por las nubes si tienes una casa de dos pisos cuánto madre me costó hacerla pero tienes que pagar conforme el edificio tengas y va poco me dieron para construir o sea es y lógico pero hay que luchar pero ya ya no se dejen engañar ni por el print y por el pan o sea es la misma mafia y no vendan su voto aunque les lleven la chingada que se queden sin los 500 pesos o mil pesos o la cabrona despensa el frijol con gorgojo ya la chingada todo eso por los 500 pesos que anduvieron dando hasta pinches billetes falsos estuvieron con problemas realmente estamos pero ya sí pero hay que luchar pero no no pierdas de vista de que estamos luchando por los pobres y que es sincero que no somos como estos corruptos así como te lo estoy diciendo por eso sentimientos estoy luchando